Mi nombre es Padre Benjamín Manek, misionero del Verbo Divino, trabajando en Colombia. El Evangelio de hoy es tomada de San Juan 20.19. Los apóstoles experimentan una profunda crisis pues su maestro había sido arrestado, condenado a muerte, maltratado de una manera bestial, colgado de una cruz y asesinado. Había sido tan amarga su desilusión como para dar crédito a la buena noticia, el anuncio del reino a sus amigos y seguidores. Realmente una decepción. A nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo. Nos sentimos tan decepcionados, tan golpeados por la vida y tan desilusionados de las cosas como para creer que Cristo ha resucitado y realmente vive en nosotros. Nos parece una utopía, una ilusión fantástica o un sueño demasiado bonito para que sea verdad. Y como Tomás, exigimos también nosotros demasiadas pruebas para creer. Nuestra incredulidad es también fruto de la mentalidad materialista, mecanicista y cientificista de la educación técnica y pragmática del mundo moderno, que se resiste a todo lo que no es empíricamente verificable. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que aumente nuestra fe para no ser como Tomás y creer en la promesa de Cristo. Dichosos los que crean sin haber visto. La fe es un don preciado de Dios. Que transforma totalmente la forma de ver las cosas.